3, 2, 1 Vídeo para mejorar la productividad por las mañanas Yo soy Lorente y os traigo un nuevo vídeo Para mejorar tu productividad por las mañanas Antes de nada te recuerdo que me puedes seguir Por mis redes sociales que tendréis en la descripción Y tendréis por aquí Y también podéis pasaros por mi página web Que es WayChanger Donde siempre estoy actualizando información Últimamente estoy muy activo en Instagram Así que si me quieres seguir Yo te lo recomiendo También deciros que haré un servidor de Discord Donde podremos estar todos y todas hablando de cualquier tema Y os recuerdo que a los 1000 seguidores Se viene una sorpresita Donde tú vas a ser el y la protagonista Bueno, vamos al vídeo Estos consejos son los que uso yo La mayoría de las veces en mi rutina Así que os los doy Para que vosotros también los podáis usar El primer consejo sería levantarse temprano Levantarse temprano hace que tu día Ya de por sí sea productivo Lo ideal sería despertarte Sobre las 5 o 5 y media Ya que a esas horas es cuando empieza el ciclo del día Y tu productividad está más alta Las personas exitosas tienen esto en sus rutinas El segundo consejo sería No usar las redes sociales según te levantas La mayoría de personas tendemos a que según nos levantamos Cogemos el móvil y nos ponemos a revisar las redes sociales Y esto está más Porque de esa manera no gestionas bien el tiempo Y puede ser que te estés una hora Y no te hayas dado cuenta Y el día se te va acabando Porque piénsalo bien Puedes llegar a estar una, dos, incluso tres horas Con el móvil según te levantas Y esas una, dos o tres horas Las puedes invertir en hacer otras cosas más productivas Y que te van a funcionar mejor Para tu día a día El tercer consejo sería Según te levantas Ponerte música motivadora y alegre Os dejaré mi playlist en la descripción Porque ahí tengo la lista de reproducción específica Para este momento del día Bailar genera una cantidad de hormonas de oxitocina muy grande Y eso crea afecto Que hace que estés mejor contigo misma y contigo mismo Esto va a hacer que tengas ganas de comerte el día Y es muy importante la música que elegimos Contra más alegre y más motivadora Y mejor mensaje envíe esta canción Va a ser mejor indirectamente para tu día Así que os repito que tenéis mi playlist de Weight Changer En la descripción Que es ideal para este momento del día Os lo recomiendo Pasaríamos al cuarto consejo De tu rutina perfecta por las mañanas Que básicamente sería ponerte un objetivo Para acabar completándolo al final del día Y aunque no lo creas Ponerte un objetivo Por muy mínimo que sea durante la mañana Para terminar haciéndolo al final del día Es de las mejores cosas que puedes llegar a hacer Porque cuando terminas el día Y has acabado ese objetivo Que puede ser Ponte a hacer 20 flexiones Porque el día anterior habías hecho 18 Haces esas 20 flexiones Y tu día ya ha valido la pena Porque te has conseguido superar Y has conseguido lograr el objetivo Que te habías marcado Te digo que no hacen falta Que sean objetivos muy grandes Pero que con ponerte un simple objetivo Y cumplirlo Ya vas a estar muchísimo mejor Al final del día Y vas a tener esas ganas De volver a empezar otro nuevo día El quinto consejo sería Limpiarse la boca al despertar La boca es de las mayores autopistas Que tenemos Y es importante Que logremos Que esas bacterias Se tomen unas vacaciones Fuera de nuestro cuerpo Encima Somos buenas personas Y les damos unas vacaciones ¿Qué más piden? Por ello lo mejor sería Antes de lavarte los dientes Quitarte con una cuchara Las bacterias de la lengua Entre unos 5 y 10 minutos Ya tienes suficiente Para quitar la mayoría de bacterias Que tengas en tu lengua Luego con el aceite de coco Que os dejaré un link en la descripción Por si a alguien le interesa Con media cuchara Te lo pondrías en la boca Y lo dejarías unos Unos 5 y 10 minutos Lo recomendado sería unos 20 minutos Enjuagándote bien la boca con él El aceite de coco Lo que hará es Retener los bacterios Junto a él Ya que tiene mucha Pegajosidad Y una vez Hayas terminado Ese periodo de tiempo Luego tendrías que Con una servilleta Escupirlo Porque Atención No es bueno Ni recomiendo Que lo escupáis directamente A la pica Porque este aceite de coco Se puede Solidificar Y puede atascar Vuestras tuberías Y luego Finalizada esta segunda etapa Pasaríamos a la tercera etapa Que es directamente Lavarte los dientes Y eso Todo el mundo lo sabe hacer Intenta conseguir Si puedes Pasta de dientes Vegetal Porque tiene menos químicos Y puede favorecer A tu dentadura Y como último consejo Pero no Menos importante Tenemos el beber Dos vasos de agua Antes de consumir Cualquier alimento Porque esto Hidratará Nuestro cuerpo Y lo activará Para empezar Bien el día Si podéis Compraros un filtro Como el que tengo yo Porque de verdad Que va a ir muy bien Porque No vas a tener Que comprar Tanta agua Vas a favorecer Al medio ambiente Y vas a favorecer A tu bolsillo Porque un ingreso Bien hecho No es lo que gastas Sino Lo que ganas Y pues esto sería Todo en el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Mucho Decidme Que os ha parecido Decidme Si os mola Que os dé Mis consejos De mis rutinas Y recordaros Que me podéis seguir En mi instagram Porque ahí estoy De verdad Muy activo Y es donde Más 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 Puedes interactuar Cara a cara Conmigo Empezaré A hacer directos Y os recuerdo Que a los mil seguidores Se viene una sorpresita Donde tú Vas a ser El y la Protagonista Nos vemos new Y Y y Y Y ¡Suscríbete al canal!